La inteligencia artificial está impactando en numerosos campos y está transformando muchísimos sectores como la medicina, como la publicidad, como el tema de los negocios. Ahora con la irrupción del chat GPT, con su versión 3.5, ha puesto en cuestión muchísimo el tema de los trabajos en el aula y de los trabajos académicos. Lo que vamos a ver es qué desafíos y qué oportunidades se nos abren, especialmente en el campo educativo. Cuando hablamos de qué es la inteligencia artificial, esto viene de muy atrás. Podríamos irnos hasta la máquina enigma que sirvió para decodificar los mensajes de los nazis, pero realmente lo que es una rama de la informática que lo que está haciendo es diseñar una serie de algoritmos, de modelos, de sistemas, que pueden aprender, razonar y tomar decisiones de manera autónoma. Eso es muy importante porque no necesita la intervención directa de un humano. Y estos sistemas lo que pueden hacer es realizar tareas que hasta ahora solo podían realizarlas los humanos. Por eso nos sorprende mucho que sean capaces de componer o que sean capaces de dibujar o que sean capaces de generar textos con una calidad bastante notable para estar en el momento en el que nos encontramos. ¿Cómo aprende una inteligencia artificial? Pues necesita la intervención humana. Un modelo de inteligencia artificial son los sistemas neuronales artificiales que lo que hacen es que imitan el cerebro y el funcionamiento del cerebro humano y se utilizan para reconocer patrones y tomar decisiones en base a esos patrones. Para ello necesitamos entrenarlo, entrenarlo por el ser humano. Tenemos dos tipos de inteligencia artificial, para que os hagáis la idea. Una es la inteligencia artificial débil, que son sistemas que hacen una sola tarea, una tarea específica. Por ejemplo, las fotografías que toman para detectar el cáncer de mama. Y son capaces de predecir, en base a la mancha que ha fotografiado, con qué probabilidad puedes tener cáncer de mama. Y encima acierta en un 98% de las veces. Pero estos sistemas no pueden aprender por ellos mismos. Luego tenemos la inteligencia artificial fuerte, que son sistemas que tienen capacidad de razonar, de aprender, de automejorar. Y sobre todo de manera autónoma. Aprenden de manera similar a lo que son los humanos. Ejemplos muy claros, el chat GPT-3, que es capaz de ir aprendiendo conforme estamos interactuando con él. E ir mejorando, e ir mostrándonos resultados que cada vez son más precisos y se ajustan más a lo que el usuario quiere. Una inteligencia artificial también puede entrenar a otra inteligencia artificial. Pero el entrenamiento de esa red neuronal lo que implica es que el ser humano esté alimentando con una cantidad ingente de datos ese sistema de inteligencia artificial. Y funciona como las neuronas. Tiene inputs y en base a esos inputs al final procesa toda esa información y te da un output. Ese output puede ser una imagen, ese output puede ser una recomendación, puede ser un texto, puede ser una canción o una sugerencia para tomar acciones. Pero bueno, lo que vamos a hacer es ir dándole una cantidad ingente de datos y vamos ajustando los pesos. Los pesos para que el resultado que nos ofrezca, el output que nos ofrezca, sea lo más preciso posible. Todo eso ha sido entrenado previamente por humanos para decirle que está bien, que está mal y ha tenido que tener mucho entrenamiento para que sea capaz de predecir, clasificar, identificar esos patrones y mostrarnos los resultados esperados. En todo esto, lo que más nos ha chocado, ya os digo, es la aparición del chat GPT-3 y de inteligencias artificiales generativas. De repente nos hemos dado cuenta y dice, ¿cómo son capaces de diseñar imágenes? ¿Cómo son capaces de mostrar textos y generar textos? Ha surgido ahí varias preguntas que nos inquietan mucho, sobre todo a la hora de redefinir las tareas que tiene que hacer nuestro alumnado. Esta guía generativa lo que hace es crear modelos que pueden aprender patrones complejos a partir de muchos datos y una vez hemos entrenado ese modelo, son capaces de generar esas imágenes, esa música o esos textos. ¿Esto qué conlleva? Pues la gran pregunta que tenemos, que si esta inteligencia artificial va a ser capaz de matar la creatividad de nuestro alumnado. Yo pienso personalmente que no. Si solo nos quedamos en el copiar-pegar, pues igual que si copian y pegan de la Wikipedia o si copian y pegan de una enciclopedia o de un libro que han sacado de la biblioteca. Lo que nos va a permitir este tipo de tecnología es una fuente más de acceso a nuevo conocimiento. Si trabajamos el procesamiento de esa información y el generar productos distintos, a lo mejor vamos a tener que trabajar mucho más en el aula, la argumentación oral o generar otro tipo de productos en los cuales esa información sirva de contexto para un desarrollo competencial. El tema de la autoría. ¿Quién es el autor de ese texto? Pues la inteligencia artificial. ¿Quién es el autor de esa imagen? La inteligencia artificial. ¿Quién es el autor de esa música? La inteligencia artificial. Lo que nos permite, por ejemplo, con generar imágenes o con generar sonidos es el tener otro tipo de recursos multimedia que poder integrar en nuestros proyectos. Pues a la hora de hacer líneas del tiempo, mapas mentales, al hacer un vídeo, ¿no? Que siempre nos costaba a lo mejor poner una música de fondo porque tenía copyright. Pues al poder generarla con la inteligencia artificial, nuestros alumnos lo van a poder implementar en sus proyectos de aula a la hora de hacer un podcast, hacer un corto, utilizar un croma o las imágenes, pues ya os digo, para hacer sus presentaciones, ilustrar sus cómics, sus cuentos, no sé. Yo creo que todo el tema de narrativas transmedia también nos deja mucho margen y sobre todo una fuente, como hemos dicho, de investigación. El impacto que va a tener la inteligencia artificial, la creatividad de nuestros estudiantes va a depender principalmente de cómo yo o cómo tú, compañera o compañero, diseñes la experiencia de aprendizaje de tu alumnado. Integrando este tipo de tecnología, pero para que aporte valor añadido a la experiencia de aprendizaje de tus estudiantes. Entonces, en lugar de prohibir, yo siempre soy partidario de hacer un buen uso de esta tecnología para llevar el aprendizaje de nuestros estudiantes a otro nivel. Este tipo de tecnología lo que nos va a permitir es abrir el abanico de nuevas oportunidades de integración en el aula. Con respecto al campo educativo, ¿qué se nos va a abrir? Pues uno de los mayores beneficios que nos va a aportar la inteligencia artificial y este tipo de sistemas va a ser la personalización del aprendizaje. Nos va a permitir crear distintos itinerarios, distinta tipología de actividades, ejercicios, tareas, adaptadas a las necesidades de cada uno de nuestros estudiantes. Otro aspecto que va a poder hacer la inteligencia artificial, pues todo el tema de la accesibilidad y de la inclusión. Va a poder generar y adaptar los materiales para alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad. Por ejemplo, puede convertir el texto en sonido o el texto en imagen, voy a poder adaptar un contenido, si tengo dificultad visual, a auditiva, si tengo dificultad auditiva, a visual. Todo eso que a día de hoy para el profesorado se está haciendo, pero a base de mucho esfuerzo de generar diversos materiales para atender a todos y cada uno de nuestros alumnos y alumnas. Ahora mismo la inteligencia artificial nos va a facilitar esa tarea, también va a poder, como va a identificar esos patrones, por ejemplo, de niveles de dificultad a la hora de realizar ejercicios o actividades o tareas, también va a poder adaptar la carga cognitiva, la dificultad cognitiva de las tareas, si va detectando dificultades de aprendizaje o áreas de mejora, para que el alumnado pueda ir reforzando según qué habilidades, según qué competencias, en base a todo lo que ha ido aprendiendo, en base a cómo está con respecto a la meta de aprendizaje que ha diseñado el profesor. Otra cosa que te da es que es inmediato, al final el profesor está solo en el aula, tiene 30 alumnos, o en el caso de la universidad más, se puede ir a 60 o 70 alumnos, y es imposible que pueda dar un feedback inmediato en la tarea. Pero sin embargo hemos visto que el feedback es una de las herramientas más efectivas para la mejora del aprendizaje de nuestro alumnado. Entonces la inteligencia artificial, en base a reconocer esos patrones de según qué ejercicios o tareas hayamos dado, puede darle un feedback inmediato al alumnado a la hora de realizar esa tarea con el grado de desempeño y la calidad del logro que espere el docente en base a las metas de aprendizaje que ha programado previamente. Yo creo que otro abanico que se abre de posibilidades va a ser todo el tema de asistentes virtuales. Asistentes virtuales como el chat GPT-3 o como puede ser la integración que estamos viendo ahora de la tecnología del chat GPT-3 dentro del entorno de Microsoft, por ejemplo con Bing, o que lo han integrado dentro de Teams, pero como esos asistentes virtuales para aquellos alumnos que son más desorganizados pueden ayudarles a hacer una planificación de entrega de las tareas, hacer un seguimiento de cómo está en cada una de las asignaturas, áreas o materias, qué necesita entregar, hacerles recordatorios, cosas que el docente como no se puede multiplicar no llegan y que la máquina nos va a ayudar. Entonces yo creo que hay que ver la inteligencia artificial como una aliada para la mejora del aprendizaje de nuestros estudiantes. Por último, no quería irme sin tener en cuenta a qué amenazas nos enfrentamos con todo el tema de la inteligencia artificial. Uno de los temas que más inquieta al profesorado es el tema de la protección de datos. Si la inteligencia artificial va a tener toda mi trayectoria académica, todos los ejercicios que he ido haciendo, dónde he tenido dificultad, cuáles son mis áreas de mejora, cuáles son mis fortalezas, me ha ayudado a mí a aprender más y mejor y de manera más eficiente. Pero ¿quién tiene esos datos? Yo tengo que tener derecho sobre esos datos para que no lo tenga otra empresa. Luego, cuando ese menor se haga adulto o adulta, ¿por qué tiene que haber estado mapeado? Y ahí yo creo que tenemos un gran reto como sociedad para regular y legislar y que no se haga un abuso y que no nos pase como nos ha pasado con las redes sociales que hemos tenido que legislar a posteriori cuando ya grandes empresas tecnológicas han tenido acceso a mucha parte de nuestra vida y de nuestro día a día. ¿Qué más podemos tener? Pues el tema de los sesgos. Al final las inteligencias artificiales son entrenadas por personas y podemos dar una ideología a esa inteligencia artificial en lugar que sea un perfil blanco y que sea totalmente objetiva. Pues hay que tener mucho cuidado. Un aspecto que puede generar también es mucha dependencia. Igual que tenemos dependencia de este tipo de dispositivos, de los teléfonos móviles, pues imaginaos con un asistente virtual que te puede hablar, imagínate, porque pueden imitar la voz de tu madre, de tu padre, que te puede hablar con ese tono de confianza que te va a dar una información precisa, que te va a dar una información efectiva, que puede establecer conversación instantánea y obtener unos resultados increíbles en poquísimo tiempo. Hay que tener mucho cuidado con el tema de dependencias. Entonces limitar los usos, saber que no nos domine la máquina y que dominemos nosotros cuando accedemos a la máquina y con qué propósito. En resumen, la inteligencia artificial ha venido para quedarse. La inteligencia artificial está cambiando y transformando las reglas del juego que nos han llegado hasta aquí y en todos los sectores, entre ellos el educativo. Simplemente hay que mirar con optimismo el futuro más próximo que se nos abre para integrar este tipo de tecnología en nuestra práctica docente, en nuestra práctica profesional. Pero yo creo también muy importante estar muy alerta de esas amenazas que hemos visto previamente y sobre todo también nosotros como educadores, nosotros como profesoras, profesores, el humanizar esos procesos, el darle la importancia y el sentido a la educación y simplemente que estas herramientas sean un medio para que nos ayuden en esa educación y en esa formación de nuestro alumnado. Pero siempre nosotros aportando ese lado humano que nos caracteriza y aportando ese valor emocional al proceso de la enseñanza y el aprendizaje. Eso es todo. Muchas gracias.